Segundo, homenaje y entrega de acuerdo legislativo y condecoración al artista ecuatoriano Diego Javier Zamora Mendieta. Invítele a pasar al homenajeado. Gracias por ver el video. Con su autorización, señor presidente, vamos a proyectar un video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Y 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